¡Suscríbete al canal! Entonces, como todos pensaron que no lo conseguiría, pues le mandaron eso y parece ser que sí que lo está terminando. Entonces tenemos que ir en este capítulo a examinar la torre del constructor a ver cómo va. Y, bueno, a ver para dónde estaba la torre del constructor. A ver. No, mapa, mapa. ¡Ah! Están un poco lejillos. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Llamamos aquí a nuestro amigo... Es que no tiene nombre. Vale, espérate. Deberíamos ir a lo mejor por aquí. ¡Ay, por favor, habrá un paso! Sí, sí, tú también, tú también. Yo no sé qué me ha dicho, así que... Lo contesto tú también y ya está. En paz. Vale, por aquí va lento. Porque, claro, estamos ahí... En medio de la ciudad. Atravesándola con... Con nuestro amigo... No sé si es un reno... Un... No sé lo que es esto. Hola, amigo. Es que estás en medio. Sí, sí. Uy, alguien estaba... Parecía que alguien estaba tocando la flauta un poco malamente, ¿eh? Lo típico de cuando estás en primaria y tienes que tocar la flauta. Yo creo que... Tenemos que ir por aquí. Sé que el objetivo está para el otro lado, pero... Ha terminado la torre. Nos la han jugado. ¡Wow! Madre mía, Freya... O sea, no se va a casar con Freya porque ella no quiere y... Y no se va a casar con Freya, pero... Uf, uf... Esto me huele a que... A que el constructor se va a mosquear. Con razón también. Porque... ¿Dónde estaba la tirolina? No, pues si no, igual así. Me he bajado de la montura porque... Para bajar por todo esto... Uf... Vale, no, no, si ya lo había visto. Eh... Si hacemos esto, ¿será un salto de fe? Pues no. Confirmamos que ahí no hay salto de fe. Vale. Espero no tener que empezar desde el principio. Eh... Vale. Fail. Efe total. Pues no sé qué pasará porque... Es lo que decía. Al constructor no le va a hacer ni pizca de gracia. Obviamente le han... Le han puesto un desafío. Él lo ha cumplido. Entonces, claro. Obviamente... Eh... Vale, desde aquí. Obviamente se merece la recompensa. Pero claro. Freya no se quiere casar con él. Entonces... O lo echan de aquí. O sea, lo echan de... De Asgard. O... O pelear contra él. O... O no sé. Porque no creo... No creo que se quede conforme, ¿sabéis? No creo que le digamos... Oye, has completado el desafío y... No te vas a casa con Freya. Porque el desafío que te mandamos era simplemente... Para que no lo... Porque pensábamos que no lo ibas a cumplir. No creo que se quede conforme con eso, ¿eh? Nos la han jugado. También podríamos intentar averiguar... ¿A la tiroleina estaba ahí? Es que me había parecido ver una tiroleina que llevaba... Al castillo. También podríamos... Eh... Intentar averiguar... Vale, es esa de ahí. Vale, va desde ahí. ¿Hasta dónde va? Ah, no. Porque simplemente va hasta ahí abajo. Vale. Podríamos intentar averiguar... Perdón. 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 Me iba a bajar y... Y ha saltado. Ha sido un kamikaze. Como antes yo. Vale. Eh... Pues ahora por aquí... Eh... Eso es, eso es, eso es. Espérate. Tengo miedo. Desde ahí. ¿Podré hacer salto de fe? Ha terminado la torre. Nos la han jugado. Abby. Te repites un poco, hijo mío. Pues eso que a lo mejor ha hecho algo, ¿sabéis? Ha hecho alguna trampa o algo. Desde aquí a lo mejor... Ah, desde aquí era... Desde aquí el salto de fe. Lo he hecho desde el punto que no era. Vale. Ahí. Vamos para allá. Vamos, vamos, Abby. Vale. Se había quedado ahí atascado. Vea para arriba. Indre Holm. Madre mía, le va a dar una alegría a Freyja. ¿Te gusta lo que ves? Menuda torre, ¿eh? ¿Dónde está? Ah, vale, que está aquí. Uf. ¿Has terminado? ¿Funciona bien la torre? Falta una runa que inscribiré después de mis nupcias. ¿Quién te ha ayudado a completar el trabajo, constructor? Tú solo no lo habrías terminado tan rápido. Nuestro acuerdo no decía nada sobre ayuda externa. ¿Dónde está Freyja? Vale. No quiero esperar más. Ayuda externa. Curiosa elección de palabras. Salve, Abby. Salve, constructor. Traemos a la novia. Freyja, amada mía. Una sonrisa un poco falsa, ¿eh? ¿A qué viene esa mirada torva? No sé qué contestar. No tiene apetito, te desea, le repugnas. Voy a decir, no tiene apetito. Freyja está tan emocionada que se niega a comer ni beber hasta haber consumado el matrimonio. Me complace, pero al mismo tiempo me sorprende, considerando que esta unión le fue en cierto modo impuesta. En cuanto vio la torre, testimonio real de tu poder, supo que serías un hombre grandioso. Basta de charla. Hemos cumplido nuestra parte del trato. ¿Vas a terminar tu obra? No puede disimular Freyja, ¿eh? Tiene pesadillas. Voy a decir que no ha dormido. Desde que supo de tu oferta, no ha vuelto a cerrar los ojos. Teme perderse algo en el abismo de un sueño reparador. No es un sueño, amada mía. Es muy real. Háblame y dime que estás de acuerdo. No te andes por las ramas y bésala a Botarate. Consuma la unión. El beso, sí. Un breve anticipo para abrir boca. A Freyja no le ha molado. No le ha molado. Delicioso. Tus labios son almohadas en un lecho de pétalos de tríada. Los tuyos fríos y ásperos como la piedra sin pulir. ¿Qué artimaña es esta? El Loki. ¿Pasa algo? Su voz. Es espantosa. Me la han alabado por su carácter seductor. ¿Un lobo? Traición. ¿Me traéis a la Freyja de verdad? ¿Un brazo retiro mi oferta? Disculpa, pero yo me traigo sola. Freyja, no hace falta que... No tenéis nada, Esir. Tan solo este inútil monumento a vuestra ineptitud. Mira, Thor, has sido un buen chico. No te la juegues ahora. Te han utilizado mis actos, están justificados. El resultado es incierto. Voy a decir esta porque es lo que pienso ahora mismo, es que no sé qué va a pasar. Ni me esperaba que Loki se hiciera pasar por Freyja ni nada de eso. No eres el premio de nadie. Como este plan se tuerza, lucharé por ti hasta que se me salten los tendones y se me rompan los huesos. Este lamentable espectáculo ha sido solo por mí. He visto más emociones en el cadáver de un cerdo muerto. ¡Termina tu trabajo o sufrirás! ¡Sin Freyja! ¡No hay escudo! A Helgen con él, Abby. Sé dónde guarda su pintura encantada. Quiero verlo. Thor, Tyr. No le quitéis ojo a nuestro huésped. Freyja, confío en poder hablar después de esto. ¿Por qué conservas la forma de Freyja? Para recordar lo que nos jugamos. Cambia de forma. Es perturbador. La verdad es que sí. ¿A dónde vamos ahora? No lo sé. Tampoco es que haya vigilado todos sus movimientos. ¿Y por qué sabes dónde guardaba los suministros? Tiene que estar cerca. Nunca salía de esta zona. Casi nunca. Vale. Pues vamos para allá. Pero primero, ya que he visto esto. Entonces, al final... Sí que ha tenido ayuda, ¿eh? Ayuda externa. A saber. Busca a la pintora del constructor, lo que ya ha notado actividad. ¿Qué ves, vieja amiga? No, imagino que será a lo mejor así. Por aquí. Vale, más flechas. Vale, yo creo que... Tenemos que seguir... Tenemos que seguir este rastro. Ah, son... 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 Son renos. o ciervos ah, vale pues mira, el primero me lo cargué me lo cargué rápido hay más dentro, eh claro, parecían ciervos y yo he pensado ah, vale y yo he pensado pues mira, conseguimos piel que sí, lo conocía pero como amigos o de oídas uh, uh, Loki bueno, sí rescató a mi hijo en Chotunheim y accedí a traerlo aquí y ayudarlo a conseguir trabajo nada más ni un paso en falso, Loki o daré por disuelto el pacto de sangre que me une a ti y a tu hijo ¿está claro? como un cielo diáfano Jarnar uy, Loki uy, Loki como la lía madre mía, pues sí, sí si simplemente uh, que se mueven si simplemente a ver si simplemente le he apuntado ni siquiera le he llegado a disparar ni nada ¿es un tigre? no, es vale que claro como aparecen y desaparecen ya la pintura vale claro, pero vale vale, vale le iba a hacer el ataque aturdidor pero vale vamos allí a guau como mola como pelea uh como pelea Loki me ha aturdido pero venga Loki, hijo mío si yo tuviera esa espada me lo cargaría también en un plis pero es que me ha me hace algo, eh pero Loki, hijo mío es que le queda uno de vida vale, ahora sí es que he pensado ¿qué hace Loki? vale he pensado si cojo la pintura igual 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 empiezan a perseguirnos y no me la puedo llevar ¿sabéis? entonces digo voy a a matarlos primero tengo que llevarla de una en una ¿verdad? tengo la pintura disolvámonos como sombras expuestas a la luz no sé si es un bug lo de Loki o es que simplemente se ha puesto así como invisible para pasar desapercibido si se ha puesto así para pasar desapercibido lo está consiguiendo eso lo había cogido creo que se ha bugueado supuestamente Loki está a mi lado madre mía ay Loki no no te puedas ladrar es que quería coger de eso por si me había quitado vida dios que me está dando muy mal rollo esto tiene que ser bug es que claro ha peleado contra mimetistas y se ha mimetizado él también a ver si ahora después de la cinemática sale Loki otra vez que mal rollo vivisteis a mi trampa qué decepción invasores de Jotunheim los matamos a todos por las pelotas de Buri lo mato ya no necesitamos a este farsante completaremos la torre nosotros mismos funciona con mi juger estoy unido a él a través de la magia de vuestro reino has corrompido nuestras aguas sagradas podemos matarte con motivo bien visto a partir de ahora serás monarca de la posterioridad clarividente a toro pasado terminaré yo la inscripción constructor quédate conmigo el resto marchad Algiz te protegerá esto me huele a pelea aunque el constructor no se le ve muy fuerte la verdad las cosas como son pero es inteligente eso no me lo esperaba ¿pero yo tengo que pelear contra esto? vale le tengo que dar en la cabeza me da miedo es que es enorme vale vale mierda 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 vale y desde arriba como le he dicho se me da mal bueno bueno a ver con esto lo malo es que ahora tengo miedo es que es muy tocho es muy tocho es muy tocho me da miedo me da miedo ay es que me pongo nervioso si me da falta apuntar me he quedado sin flechas vale por aquí estoy viendo que miedo no hay no hay más vale eso es como que le dan la cabeza ¿no? un poquillo es que como se van moviendo no, no le doy ninguno cuando hago ese salto no le doy ninguno vale eso creo que es lo que me eleva madre mía no, no con paciencia ahora no sé si la habré dado no, mierda 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 vale, vale, vale ahora, ahora sí la segunda creo que no ¿cómo van las flechas? me da miedo es que impone vale, bien vale, espera espera, espera espera vale arco de cazador de depredador a ver si con este tengo otras flechas vale tengo ocho tengo ocho ah, vale este es de los que apuntan y dispara vale, vale bueno no le dan la cabeza ah, sí ahora sí le dan la cabeza menos mal menos mal oh, mira cómo mola la flecha que tiene ahí me parece que se va a poner agresivo espero que me den flechas porque cuidao oh, es que él puede entrar aquí pero yo no puedo salir ya me ha sacado no, no, no flechas, flechas quiero flechas quiero flechas quiero flechas quiero flechas No hay más flechas, madre mía. No hay flechas. Vale. Espera, espera. Estoy jodida, ¿eh? Estoy jodidísima. Arco ligero. Vale, ahí le dan la cabeza, ¿eh? Sobre tus huesos, construiremos los Jodnar, un nuevo mundo que gobernar. Vuestro tiempo ha pasado y las estaciones nunca regresan. Si nuestra perdición es un hecho, haré que la culpa hará él. Vale, vale, bien. Madre mía, dadme flechas. Me cago en la leche. Vale, esto. Vale, vale, ahí le da, ahí le da. ¡Oh! Hostia, le queda nada, ¿eh? Le queda nada. Estas son las mejores flechas, ¿eh? ¡Uh! ¡Uf! Bien, 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 bien. Bien, ala. Muerde el suelo. ¿Ha muerto el Jotun? Y su magia ha muerto con él. ¿Te preocupa, tramposo? ¿Qué estás insinuando? ¿Estabas tras todo esto, grandísimo enredador indecoroso? ¿Qué sabrás tú del decoro, Freya? Has yacido con hombres de todos los salones de Midgard. ¿Cómo osas censurar el apetito sexual? Pero si engendraste a un lobo. No aceptaré lecciones del señor de los melindres, que se pone nervioso de pensar siquiera en romper la ley. Y antes de amenazarme con tu martillo, Thor, recuerda que sin él no serías mejor que un troll. Tan solo el doble de estúpido. ¡Escroto, purulento, henchido de la peorez del cadáver chorreante de Ymir! ¡Ningún juramento compensa este abuso! Pero no lo quebrantarás, Abby. No puedes. Tu esfuerzo por evadir el destino hará que te estrelles con más fuerza al cumplirse. Si no tienes cuidado, podrías ser el culpable de tu propia destrucción. Dejadlo en paz. Poco daño podrá hacer mientras su hijo siga cautivo. Un puñado de hierro pondría fin a sus balbuceos. ¿Y ahora qué, Fjolnir? Hemos regresado al punto de partida. El Ragnarok se acerca y estamos igual de indefensos. Podría existir una solución en Jotunheim. Magia del Huger la llaman. Iré a comprobarlo con mis propios ojos. Hasta que tengamos la soga definitiva, el hijo de Loki no puede abandonar la isla. A su tiempo será un santuario para todos los lobos. Lo cuidaré como si fuera mi propia estirpe. Dejo el reino en tus diestras manos, mi reina. Si las mías están vacías al regresar, aceptaré mi destino con los brazos abiertos. Yo no sé, lo de Loki me daba mal rollo. No sé si estaba... No sé si estaba bugueado. Es que no se le veía. O simplemente es que se ha... Se ha hecho invisible como para que no... Para que no le viéramos en plan... Uy, ¿dónde hay que ir? Ah, vale, allí. El gran final. La rápida construcción de las defensas de Algar despierta sospechas y desesperación. Vale, vamos a hacer viaje rápido aquí. Pues eso, que no sé si... Yo creo que estaba bugueado. Pero igual es eso, que se ha hecho invisible para pasar desapercibido. Que no le vieran. Pero es que no tiene sentido, porque la cinemática cuando le estaban hablando debería estar visible. Yo creo que se ha bugueado, pero clarísimamente. ¿Y desde aquí? ¿Saltábamos desde aquí? Qué miedo. Siempre me da impresión. Y bueno. Ya me dejaréis en los comentarios que me haya jugado el juego. Ya me dejaréis en los comentarios si lo de Loki es un bug. Que ya digo que yo creo que sí. O qué. Ay, están bailando, por favor. Ay, cómo mola. Yo quiero unirme. No sé por qué. Me está vibrando el mando todo el tiempo, ¿eh? Como si fuera a pasar algo en cualquier momento. Pero es que antes de hacer el viaje rápido hasta aquí también. No sé. Buah, pero a tope, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bueno, vamos a ir para allá. No puedo ir muy rápida. Uy, cuidado. El agua. Tú también. Me gustaría saber qué dicen, de verdad. Buah, me encanta. Me encanta este puente. Me parece una auténtica pasada. Vamos, dale caña. Montura. Es que tú mira la foto aquí, ¿eh? Espérate, a ver si me voy a salir, que ha tomado velocidad. Torre de Heimdall. Claro, por aquí fue... Esto fue la puerta que tuvimos que cerrar, ¿no? No. Ah, no. Fue esta, fue esta, fue esta. Wow. Espérate, espérate. Espérate, que he visto más. Es que nos hemos quedado con la vida muy... ¿Hay más por aquí? Flechas, flechas, flechas. Cógelas, porque nos habíamos quedado con las flechas también, fatal, ¿eh? Bueno. Es que no veo más. Sal de ahí, sal de ahí. Abandonar a Asgard. Misión completa del gran final. Claro, pero habían dicho que ahora teníamos que ir... Tenemos que atravesar el Jutunheim para ir como de donde venía el constructor para averiguar lo de la magia Huger, creo que se llamaba. Pero no sé si vamos a ir ahora, no sé, a lo mejor por eso vibra todo el rato el mando. O nos vamos a despertar como Eivor. O sea, como Eivor... Sí. Sí. En Inglaterra, no sé. Vale, ya, ya. Yo creo que nos vamos a despertar como Eivor, ¿eh? Porque cuando viajamos a Asgard, bebiendonos la poción, también... Estaban esas nubes. Sí. Ahí se le echaba de menos a nuestra Eivor. Evento finalizado, fiestas de... Ah, bueno. Veía a través de los ojos de Odín, estuve con Loki, temí por el inicio del Ragnarord. No puedo contar nada más. No, está. Tal como me dijiste, he visto todo a través de los ojos de Odín. He habitado su cuerpo y he vivido lo que él vivió. Aunque era yo quien estaba en su cuerpo, me comportaba según sus deseos. Sentía sus pensamientos como si fuesen míos. Éramos... Éramos dos seres unidos en uno. ¿Y qué has aprendido? Más que aprender, he sentido. He sentido todo. Sus miedos, sus dudas, sus amores, sus pasiones. Increíble. ¿Qué más? Uf, entonces Abby es Odín. Estuve con Loki. He estado con Loki, el embustero. Y nos peleábamos como hermanos. Pero las peleas no tardaron en enturbiarse. Me enfurecí cuando me dijo que había engendrado a un lobo. ¿Por qué te había ocultado, la verdad? Sí, porque sabía que los lobos estaban prohibidos en Asgard. Ignoró mis órdenes. Tal vez ese fuera el propósito de tu visión. Superar un miedo interno y hallar el perdón en tu corazón. Quizá, pero antes de que terminase la visión, un gran propósito se apoderó de mí. Pude ver un viaje a Jotunheim. Y luego me desperté. Qué interesante. ¿Había algo más? Temí por el inicio del Ragnarok. Escuché un aviso profético del Ragnarok. La destrucción del mundo y el fin de los tiempos. Y las Nornas me advirtieron del gran lobo Fenrir que deseaba mi sangre. Pero había algo más. Esperanza. No temía la llegada del cataclismo. Quizá esta parte de tu visión inspire valentía. Realmente te han acariciado los dioses. ¿Algo más? Eso es todo. No había nada más. Nada que sea importante. El sueño se ha desvanecido. Eivor. Jamás había oído unas visiones como las tuyas. Déjame sola ahora. Tengo que pensar en lo que me has contado. ¿Dónde están? Yo creo que Eivor es... Descendiente de Odín. O... O está de alguna forma conectada a Odín. Ah, vale. Porque... ¿Tengo la misma vida? Sí, que es la que tenía antes. Vale. Porque ya cuando matamos a... A los de la Orden de los Malos. Ya se nos aparece Odín en cada muerte. Y ahora esto... Claro, porque nosotros... Hemos viajado a Asgard. Y hemos visto las cosas a través de Abby. O sea, es como que nos hemos metido en la piel de Abby. Pero yo no sabía que Abby era Odín. Y entonces por lo que ha dicho ella. De que he vivido... He visto las cosas a través de los ojos de Odín. He sentido sus pensamientos, sus deseos y tal. Entonces Abby es Odín. O sea... Me parece una pasada. Y bueno, pues... También lo que estaba pensando cuando estábamos hablando de Loki. Que le estaba contando lo que había pasado con Loki. Que había engendrado un lobo y tal y cual. He pensado que a lo mejor... Odín... Loki... Eivor... Sigur. ¿Sabéis? En plan de que a lo mejor Eivor y Sigur... Y ya salió la profecía de que le íbamos a traicionar. Sinceramente no creo que la traición fuera... Lo de besarnos con Rambi. Yo creo que será algo más... Más grande. Entonces a lo mejor ahí hay similitudes. No sé. Ya iremos descubriendo. Ya iremos viendo. Y bueno, pues espero que os haya gustado este canal. Capitulazo. Me ha encantado. Me encanta Asgard. Tengo ganas de volver a hacer más misiones allí. Pero bueno, la siguiente ya iremos a forjar alianzas. Y bueno, pues lo dicho. Que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!